Se busca como principio la formación personal para poder establecer relaciones saludables con los demás. Nos enseña según nuestro ritmo para aprender. Se toma en cuenta nuestro desenvolvimiento personal, social y académico, respondiendo a las características de nuestro ser mujer. Menos del 5% de centros educativos se basan en el modelo de educación diferenciada. Se potencian las fortalezas que demostramos en el área verbal y emocional. Tenemos un mejor ambiente para aprender. Se pone en práctica un método elaborado especialmente para encontrar. Se desarrolla nuestro potencial en mayor medida, pues somos atendidas a partir de nuestro nivel de desarrollo. Se toma en cuenta lo que nos gusta y nos motiva. Hacemos familias con nuestro estilo. Se atiende en nuestra forma específica de aprender, tomando en cuenta las características del cerebro femenino. Señamos mayores oportunidades de liderazgo. A través de este modelo se favorece la equidad e igualdad de género. Montemaría, formando mujeres líderes que trascienden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!